Esa perra esta loca, quiere que yo le de coca Esa perra esta loca, quiere que yo le de coca Esa mierda me sofoca, la mando para otra tropa Toco mi sangre moliendo esa roca Vamos dominando, siento recetar el mando Todavía está la vuelta, estamos coronando Son las cinco y pico y yo sigo pensando En enero y como lo voy a ir haciendo Ma' yo estaba joseando Quien sabe el que también me estaba quemando Sé que me estoy arriesgando Y que el cielo al infierno solo hay un paso Pero ando cero atraso Con zapas como tú yo no tengo lazos Tengo una perra y sabe que soy perro Ramón y me llaman, lo prendo y despego Tú estás haciendo dinero Y la lara cojo siendo venaguero Quemando la mina con mi tato chero Y ahora mismo suena suena cero Tengo una perra y sabe que soy perro Ramón y me llaman, lo prendo y despego Tú estás haciendo dinero Y la lara cojo siendo venaguero Yo soy con rola, coca y los cueros Tengo un par de envidiosos pero yo ni los veo Pa' verlos tengo que mirar para el suelo Pero no puedo, estoy rezando pa'l cielo Tomando los blunes con mis netos chelo No cambio mi pozo, ahora soy como el acero En mis canciones siempre he sido sincero Pero de los demás yo no los voceo Para mi corazón necesito un suero Como el acero no quiero el mundo entero En la Central Side, ya tú sabes lo que hay Yo soy con rola, lo prendo y despego Yo soy con rola, lo prendo y despego Yo soy con rola, lo prendo y despego